¿Peter? Me voy de la casa, señorita Fernanda Mona, ¿qué sucede? Peter se va ¿Qué? No, Peter, tú no te puedes ir Hola, Charito Hola, Vanessa Chao, Charito ¿Cómo que chao? ¿A dónde vas? He venido a recoger mis cositas Hoy inicio una nueva vida con Peter ¿Cómo? Sí, nos vamos de las lomas Vamos a poner un salón de belleza así muy regio En un lugar así céntrico y de moda ¿Raúl llevó a Charo a una discoteca? Eso es completamente imposible ¿Y por qué? Si mi mamá también tiene sus cosas riquichichimas Ella es bien bonita Bueno, sí, claro que simpática Pero no es su tipo Mi mamá no es tipo de nadie Ya, ella es una señora y punto Así que ni el platanazo Ni nadie se puede fijar en ella Charo Quiero que me cuentes Qué hay entre mi exesposo y tú ¿Y cómo habrá quedado? A lo mejor lo mandé al hospital Es que un golpe mío es como una bomba atómica ¿Y si se me pasó la mano? Susu, lo que yo más quiero Es que puedas volver a tener una familia unida con Raúl y con no sé, Ana ¿Contenta? Sí Amiga, pero no me podés confiar de ti Imagínate Yo con Raúl Sí Nada que ver A él le gustan otro tipo Sí Menores Padre Manuel Me voy de las Lomas Voy a hacer mi propia vida Junto a Vanessa Los espero pronto en la iglesia Para las charlas Y separar la fecha ¿Separar fe... Fecha? ¿Cómo? Así es La iglesia de las Lomas es muy solicitada para matrimonios ¿Matrimonio? Claro Supongo que santificarán su unión ¿No es así, Peter? Ah, sí, claro ¿Sí que? Por supuesto, padre Sí Bueno, felicidades Y ya sabes Los espero pronto, ¿eh? Sí, padre ¿Matrimonio? Felicito ¡Ajá! La Vanessa y Peter Suena bonito Suena bien Kevin, Kevin, Kevin ¿A dónde vas? ¿Ya terminaste con tu penitencia? Sí, padre Y es probable que aumente cuando se entere lo que hice Señora Isabela Buenas tardes Soy yo, Kevin El que le pegó a Nicolás Mire, a mí no me gusta mucho la violencia, ¿ya? Pero él me quitó a mi enamorada Y yo tenía que darle su merecido Mire, no sabe lo mal que me siento Y es por eso Que he venido Para pedirle disculpas Nicolás está en su cuarto Muchísimas gracias Ese chico está muy mal de la cabeza Y yo estoy peor Por haberlo dejado pasar ¡Oh, my! Qué bueno que todo fue un malentendido Claro Raúl con Charo Nada que ver Ahora todo vuelve a ser tan pinky El otro día vi el programa de tu marido Es horrible ¿Ah, sí? Qué bueno que cambiaron al conductor ¿Cómo se llamaba? ¿De las cosas? Mi marido es mucho mejor que el desabrido de Raúl Raúl no es desabrido Sí es desabrido, no tiene labios No es cierto ¡Sí es cierto! Adelante Hola ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme ¿Por qué? Por la paliza que te di ayer ¿Qué paliza? Ayer estabas tan borracho que te quedaste dormido en el baño ¿Qué? ¿No te pegué? No Ah Ah Ahí ¿Y cómo va todo? Aquí Estudiando Ah Bueno Te dejo Chao Chao Ah, un favor Cierra la puerta cuando salgas, ¿ya? Ya A veces me da pena el pollo borro Soy un idiota Soy un tarado Soy el cruce de un idiota con un tarado Soy un idiotarado Sí Eso es lo que soy Vamos, sigue, sigue Ni más vuelves a trabajar con esa loca Pero mami, yo soy modelo Serás modelo Pero esa Brenda es mala influencia para ti Como todo lo que viene de Vanessa ¿Qué dices, Gilberto? Fue ella quien la trajo Todo esto es culpa suya Puede ser, pero ahora ella no está ¿Y cuándo va a regresar mi tía? No lo sabemos, hija Ni siquiera sé dónde está Ya vamos Entremos Apúrate, oye Vas Tía Vanessa Volviste Ah, chao Ya volvió Hermanita ¿Dónde te habías metido? Hola Y chao, hermanita Ahora sí me voy Gracias por acompañarme Mía es muy buena amiga Pero ya dos días fue suficiente Bueno Ya Acabó todo Sí Qué pena por Peter No, no Me refiero a A lo de Joel Por favor No quiero hablar de él No menciones ese nombre Pero creo que hay algo que tú y yo tenemos que hablar Fernanda Ahora que ya no estás con Joel ¿Qué va a pasar con nosotros? Vanessa, no hay necesidad ¡Eh, Nelicita! No le hagas perder tiempo a tu hermana ¿No ves que está apurada? Y yo te ayudo Es por aquí Alberto Déjame hablar con mi hermana Por favor No te vayas Vanessa ¿Podemos hablar? Ay, ¿qué me vas a decir? Que me aleje de Teresita Que soy un estorbo en esta casa Que por mi culpa no llego anoche No Yo prefiero ahorrarme todo ese discurso Y mejor me voy Yo no te voy a reprochar nada ¿Qué dijiste? Que no te voy a reprochar nada Entiendo que todo lo que hiciste por Teres Fue pensando en lo mejor para ella Hermanita Eso quiere decir que no me odias Y que no quieres que me vaya de tu casa Vanessa Ya te perdí 20 años Y no quiero perderte otros 20 años más, hermana Ay, hermanita Pero Pero no sé, hermanita Porque la verdad yo Yo ya no me siento cómoda en esta casa Fue muy feíto lo que escuché ayer Entonces, ándate, no vas a Por nosotros, no te preocupes Va bien, manda fruta Gilberto Tía Ya escuchaste a mi mami Ay, sweetie No sé Déjame pensarlo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo ¿Con nosotros? Sí, con nosotros Tus papás creen que somos enamorados Vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Ay, bueno, Mateo Yo creo que ya no va a ser necesario Está bien, Fernanda No odias más Si así lo quieres, así ha de ser Tonto Es que a mí de chiquito me gustaba actuar Y he hecho comerciales y todo eso Sí, sí, me acuerdo Bueno, Fernanda, pero ¿Cómo se lo vamos a decir a tus papás? No me vas a dejar mal, ¿no? No te preocupes Simplemente les vamos a decir que preferimos ser amigos Amigos Me parece genial porque así puedo venir a visitarte y no me van a ver como bicho raro Obviamente Bueno, claro que al principio a mi mamá le va a costar mucho aceptarlo No lo digas más, Fernanda, de las casas, por favor He pasado momentos increíbles contigo Los mejores momentos los he pasado junto a ti Adiós, Fernanda Gracias, Mateo, dice Nunca te olvidaré Yo tampoco Ay, Mateo Hoy Vanessa y yo Estaremos rumbo a la felicidad Camino del amor Nos casaremos Tendremos hijos Formaremos un hogar Porque eso de amar en secreto a Madan era una tontería Jamás se fijaría en mí En cambio con Vanessa Empezará una nueva etapa en mi vida Hoy Se escribirá una bellísima historia de amor Peter Amaneza ¿Por qué te demorabas tanto? Te estaba esperando Tus cosas Peter Peter, te tengo una gran noticia ¿Una gran noticia? Claro, hoy día todo nos sale perfecto Todo nos sale bien ¿Y cuál es la noticia? Ay, Peter, me quedo Me parece perfecto que todos nos... ¿Te quedas? Sí Ay, me amisté con mi hermanita, Peter Ella me quiere, me quiere No me tengo que ir No es lo máximo Ay, sí Yo sabía que te ibas a alegrar por mí, Peter Ay, te deseo lo mejor Que te vaya muy, muy bien Además Hiciste muy bien en alejarte de esa tal Francisca Ay, sí, Peter Tú eres más que un mayordomo Tú tienes que llegar muy lejos Ay, yo voy a rezar para que así sea Vanessa Pero tú y yo... Ay, sí, Peter, yo lo sé Nuestra amistad Ay, es muy bonita Y la voy a recordar siempre Toda mi vida, Peter Ay, eres lo máximo Eres una persona muy linda Muy buena Y te agradezco por todo lo que hiciste por mí Gracias, Peter ¿Me alcanza mi maletita, por favor? Sí Claro Gracias, Peter Ay, que te vaya bien Chaito Vanessa, no No se va conmigo Perdí a nada No tengo nada No tengo nada Me quedé solo Susu, ¿para qué me llamaste? ¿Te pasa algo con la Barbie? No, todo está bien con Luciana Ah, menos mal Raúl, dime la verdad ¿Qué tienes con Charo? ¿Y cuándo crees que sea bueno decirles? No sé, lo antes posible, ¿no? Ahorita mismo ¿Tan pronto? Sí, mientras más pronto mejor Mateito Qué lindo verte Buenos días, señora ¿Qué tal? Mamá Mateo y yo tenemos algo que decirte Ay, mamá No es nada malo Entonces, ¿qué es? Bueno Prefiero que esté mi papá y la nona también Oh, my Voy a avisarle a todos Me muero de la curiosidad Liliana, Liliana, ¿dónde estás? Por favor, da señales de vida Si te necesito, sin ti no sé qué hacer ¿Gordito? Ay, ¿qué pasa? Nada, nada Son solo problemas del trabajo Y ahora que estoy sin secretaria Ya te imaginarás Ay, gordito Estás muy estresado Pero yo te he dicho que te puedo ayudar Lo que pasa es que eres muy autosuficiente Sí, Isabela No, no, no No quiero molestarte No es tan considerado Mi gordito bonito Bueno He venido a decirte Que Fernandita y Mateo Nos tienen que decir algo Y están abajo esperándonos ¿Qué? ¿Le he hecho algo a mi hija? Porque si le he hecho algo a mi hija Vayan llamando a una ambulancia ¿Ambulancia? ¿Usted va a subir la presión? ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Gordito, espera! Falta mi mami Yo lo mato ¿Cuánto para qué? Fernandita y Mateito Nos tienen que decir algo Dios Te dije que no lo dejaras Entrar a su cuarto, Isabela Pero todavía no nos han dicho nada ¡Metevelo peor! ¡Vamos! ¿Con qué charo? ¿La del frente? ¿Qué pasó de qué? Ay, no te hagas Ya me contaron ¿Qué te contaron? Que subiste con ella En una discoteca Que quisiste emborracharla Raúl, tú no respetas nada Charo es mi amiga ¿Cómo puede ser tan cara dura? ¿Que quise emborracharla? ¿Quién te dijo eso? Ay, eso no importa Lo que importa Es que quisiste propasarte con ella Charo es mi amiga Y sería incapaz De hacer una cosa así En cambio, tú Susu ¿Cómo se te ocurre Que yo puedo seducir A un ama de casa? Ahora vas a negar Que estuviste con ella En una discoteca Es cierto que nos encontramos En la discoteca Es cierto que conversamos Es cierto que le invité un trago Pero... Entonces es cierto lo que digo Esa es su estrategia Claro Le conversas Le invitas un trago Y después... ¿Quieres saber Por qué le invité un trago? ¿Para qué más va a ser, pues? Le invité el trago Para que me disculpe Por haberla confundido Con la chica Que trabajaba en el guardarropas ¿Crees que yo me puedo fijar En alguien así? Bueno, no sabía eso Bueno, la próxima vez Averigua E infórmate mejor Encima que uno es amable con ella Ella viene aquí A acusarlo a uno De querer papasarse No, no, no Ella no me dijo nada Fue su hijo Joel Es increíble Por más que quiero llevar La fiesta en paz Con esa familia Es imposible Y tú no deberías andar Creyendo en esas cosas ¿Cómo me voy a papasar Con tu amiga Charo? Por favor Bueno, discúlpame No sabía Cómo habían sido las cosas Ya decía yo No podían haber cambiado Tanto tus gustos No soy un santo Pero tampoco estoy desesperado Hola, Grace Hola, Nicolás ¿Qué tal? Ayer hasta qué hora Te quedaste en la discoteca No, te volví a ver Papá ¿Qué le has hecho, mi hija? Papá, por favor, suéltalo No me ha hecho nada Ignacio, déjalo Muchacho, déjalo Pero lo han dejado hablar Está bien Está bien ¿Qué ocurre? Papá Mamá Nona Mateo y yo Hemos terminado ¿Por qué terminaron? No se les veían lindos en las fotos Es una lástima Ya estábamos considerando a Mateo como de la familia ¿Gordita? ¿No vas a decir nada? Bueno, en ese caso solo me queda decir ¿Qué le has hecho a mi hija? Nada para que termine contigo Le ha faltado el respeto Le sacó a la vuelta Papá, ya te digo que no me he hecho nada ¿Entonces? Simplemente que Espérate, espérate Que éramos más amigos que enamorados Ay, qué pena Bueno Me alegra que hayan tomado entonces esa decisión Tal vez mi Fernandita Es muy niña para tener enamorados ¿No? No, ella es toda una mujercita Y yo estoy segura que van a regresar Isabela, deja en paz a los chicos Ellos saben por qué hacen las cosas Lo único importante es que no se hagan daño Yo los felicito por haber tomado una decisión así Gracias Mateo, we will miss you Señora, no hace falta que me extrañe Yo voy a venir a visitar a Fernanda Porque hemos quedado como amigos Claro Hemos terminado, pero somos amigos No nos hemos peleado Ahora, si me disculpan, tengo que retirarme Hasta luego, señora Francesca Fue un gusto Chao, Fernanda Chao, señora Mateo Chao, señora You can come whenever you want Our house is your house Thank you ¿Cómo pudiste dejar que se te escape un chico así? Isabela, Fernanda, sabe lo que hace Claro, mamá Cuando una relación no funciona, no funciona Después de todo, acaban de terminar Y estoy segura que van a regresar Grace, te hice una pregunta ¿A qué hora te fuiste? Ah, sí Ayer Sí Ah, alrededor de las tres, más o menos ¿Por qué lo preguntas, ah? No, por nada Simple curiosidad Sí ¿Y tú a qué hora te fuiste? Ah, al rato nomás Un ratito más, sí Bueno, me muero de hambre Voy a mi casa a comer algo, ¿ya? Ya Cuidete, chao Chao Qué lindo se preocupa por mí Por fin, Mateo Tienes el camino libre Sí Y ya ves, no tuve que hacer nada Joel solito cayó Ay, es verdad Ya se veía venir Felizmente Fernanda se dio cuenta a tiempo Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Todo lo posible para que Fernanda se enamore de mí Y tú me vas a ayudar Buenos días ¿Por qué dijiste que yo intenté emborracharte? En su casa me adoran Hoy día le contamos a la familia Que ya terminamos Y su mamá no sabe cómo se puso ¿Y ahora? Y ahora nada Hemos quedado como amigos Y puedo ir a visitarla cuando quiera Ay, pero Mateo Hubiera sido mejor que sus papás Estían creyendo que son enamorados Yo pensaba eso al inicio Pero luego me di cuenta Que prefiero ser un amigo de verdad Con aspirante enamorado Que un enamorado de mentiras Con aspirante amigo No sé si me entiendes Más o menos Mira, yo antes iba a la casa de Fernanda Para ayudarla con Joel Fingiendo que somos enamorados Y ahora Ya puedo verla cuando quiera Puedo estar cerca de ella cuando yo quiera Ahora somos amigos Y no tengo excusas para verla Ya entiendo Se va a olvidar de Joel En una, vas a ver Él tiene todo en contra Su familia Las metidas de pata En cambio yo tengo todo a favor Y encima soy su amigo ¿Ah? No hay que ser adivinos Para saber Con quién se va a quedar, ¿no? Y encima me tienes amigo Ya ves ¿Qué más puedo pedir? ¿Que yo he dicho qué? Tu hijo le dijo a Susu Que yo intenté aprovecharme de ti Tú debes haber dicho algo Por favor No quiero tener más problemas con tu familia Ya tuve suficientes Pero yo jamás diría una cosa así ¿Por qué tu hijo fue a decirle eso a Susu entonces? Es que Joel Ay, Joel es un celoso Ve cosas donde no las hay Perdóname, Raúl No pensé que iría a hablar con Susu Simplemente Quiero llevar la fiesta en paz Precisamente por eso te invité a la piña colada No quiero que existan rencores Te entiendo perfectamente, Raúl Yo tampoco quiero que mi familia tenga problemas contigo A decir verdad No me pareces una mala persona Gracias Eres muy amable Un juguito Bueno En serio, Raúl Si quieres yo misma voy personalmente a hablar con Susu Y le explico cómo fue que sucedieron las cosas realmente No es necesario Yo ya hablé con ella Discúlpame Si Joel les ha ocasionado algún problema Me imagino que ahora que están más cercanos Un malentendido podría arruinarlo todo ¿A qué te refieres con que estamos más cercanos? Ah, bueno Tú vienes de visita más seguido Y me parece muy bien que quieras regresar con Susu Pero creo que no deberías salir con otra chica al mismo tiempo Mira, Charu Yo no tendría por qué darte explicaciones Pero yo no estoy intentando nada con Susu Ah, perdón Pensé que sí No ¿Ella te ha dicho algo? No Nada Ay, pobre Peter Pero yo nunca podría fijarme en él ¿Qué hago, pues, si no me gusta? Ay, es tan bueno conmigo Pero eso no es suficiente Ay, qué bueno que me amisté con mi hermanita Me hubiera dado mucha penita irme de la casa y dejar a mi familia Y a alguien que... Tarde o temprano Tiene que caer Vamos, hermano, arriba A chambear Vamos No puedo Estoy muy triste, hermano Ahora sí perdí a Liliana para siempre Oye, tú no cambias, ¿no? Es lo mejor que te pudo haber pasado Libérate de esa mujer para siempre Mira, hermano Arranco el micro Si no bajas en diez minutos Pierdes la chamba Una cosa es la amistad Y otra en el negocio ¿Ah? Está bien Está bien Ahorita bajo Pesado Y ahora, ¿dónde dejé mi canguro? Oye, Pepe, ¿has visto a mi canguro? ¿Ocupadito? Sí, 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 recontra Eh, sí, justo me estoy viendo a trabajar Pepe me está esperando Chaucito, ¿eh? Chao, chao Acá está, acá está el canguro ¡Ya voy, Pepe! Ay, ay, ay Pero... Bueno, me tengo que ir Solo espero que aclares este asunto con tu hijo Para que no haya malentendidos No quiero ni imaginar Si Luciana se entera de eso No te preocupes, Raúl Yo hablaré con Joel Ay, es un exagerado No veo qué problema puede haber En que me invites un trago ¿Qué cosa? Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a un paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente ¡Aha! ¡Aha! No puedo mirar atrás Ya nada tengo que hacer en las lomas Pero ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Tengo que tomar un carro que me lleve lo más lejos de aquí Mejor no El chofer me iba a preguntar ¿A dónde lo llevo? ¿Y yo qué le iba a decir? Lléveme lo más lejos de aquí Si no tengo a dónde ir Oh, my No entiendo ¿No se supone que Tito debería estar reconquistando a Liliana? ¿Y qué hace Vanessa Sacándole la vuelta al pobre Peter? ¡Malos! ¡Imorales! Isabela, no es lo que estás pensando ¡Vanessa! ¿Cómo puedes estarle sacando la vuelta al pobre Peter? Mira, mamita ¡Cállate! Mi mamá tenía razón Pero Peter se va a enterar de todo lo que han visto esos beautiful eyes Bueno, me parece que esto es un lío de chicas Y yo no tengo... ¡Claro de lío de chicas! Tito, ¿cómo puedes cambiar a Liliana por esta... ¡Grandota! ¿Perdón? ¿A quién le has dicho grandota, ah? Hablamos en otro momento, ¿sí? Te acompaño a la puerta ¡Eh! ¡Tú no vas a ningún lado! ¡En primer lugar, qué haces en mi casa! Pepe No sé si te lo han dicho Pero es de muy mala educación Escuchar las conversaciones ajenas Y en segundo lugar Oí mal O me pareció escuchar que este sujeto te quiso emborrachar Raúl tuvo la delicadeza de invitarme un trago Eso es todo Me permito recordarte, cuñadita, que esta es mi casa Y puedo escuchar lo que me da la gana ¿Por qué permites que te trate de esa manera? Es mi cuñada La viuda de mi hermano Y no necesita que nadie la defienda ¡Basta, Pepe! Raúl, creo que hablamos en otro momento Porque mi cuñado está bastante alterado Pero si este hombre vive alterado ¡Me está buscando a Broco, me parece! ¡Me he dicho que basta! Ahora el platanazo este Le invita a tragos a mi cuñadita ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! Raúl, creo que mi cuñado y yo necesitamos tener una conversación en privado Así parece Permiso ¿Me puede ser picar que te trae con el tipito ese? ¡Mira mamita! Insultos tengo para decirte ¡Y bien feitos! ¡Isabelita Picasso! ¡Oh, my! Y cosas que ni te imaginas Pero yo Yo soy una dama Y no me voy a rebajar Pero solamente te voy a decir una cosita Mamita ¡No te metas a lo que no te importa! ¡Vivergüenza! ¡Vivergüenza! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡De verdad no es lo que estás pensando! ¡Y no va a pasar nada! ¡Te juro! ¡Socorro! ¿Te parece que es manera de tratar a una visita? Visita mía, no esa Raúl tuvo la delicadeza de venir a aclarar un malentendido que ocurrió en la discoteca ¿Qué malentendido? Bueno, él me confundió con la muchacha del guardarropa Y para disculparse me invitó a una piña colada Eso es todo ¡Ja, ja, ja! El infeliz usó la estrategia más común para aprovecharse de una mujer ¡A lo reviento! ¿Estrategia? ¡Estrategia, pecuñadita! ¡Es obvio! Él te quiso emborrachar para, 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 ya sabes qué Claro, caen redonditas y al día siguiente ni se acuerdan de nada Claro, el ladrón cree que todos son de su condición Encima lo defiendes Yo no defiendo a nadie, solo trato de ser justa Ni él utilizó una estrategia, ni yo caí redondita, Pepe Eres la viuda de mi hermano y todavía le mereces respeto ¡Me estás ofendiendo! Te lo estoy haciendo recordar, cuñadita, nada más Mira, Pepe, esta casa es tan mía como tuya Y no te voy a permitir que en mi casa me vengas a hablar de esa manera Yo guardo en mi corazón la memoria de tu hermano Y le voy a hacer fiel hasta la muerte, ¿me entiendes? ¡Hasta la muerte! Nunca había visto la Charo tan molesta Y si se ha puesto así es porque algo hay, ¿eh? No sé qué tanto, pero algo hay La Charo interesada en el platanazo Lo último que faltaba Era una buena vaina ¡Mamá! Ay, Isabela, por Dios, ¿qué pasa? ¡No sabes lo que acabo de ver! ¡Ah! ¡Ah! Debía hacerle caso Debía escucharla Pero ya es demasiado tarde Vanessa acabó con todo lo bueno que había en mi vida Mi trabajo ¡Madame! ¡Madame! ¿Qué estará pensando de mí ahorita? Que soy un malagradecido Un hombre igual a los demás Pero ¿cómo me iba a imaginar que Vanessa me haría algo así? ¿Cómo? La traicioné, madame Le fallé Y ahora estoy pagando mi culpa Mamá, siéntate porque lo que te voy a contar es algo bien horrible Estoy sentada, Isabela Déjate de tanto misterio y habla de una vez Ay, tienes razón Bueno, estaba en la terraza, pero mira que es bien feo, ¿ah? Y dije, ay, Isabela, darling No puede ser lo que estás mirando Estaba Vanessa ¿A dónde vas? Lo que tengas que decirme de esa mujercita me tiene sin cuidado Pero mami, mira que es bien feito lo que te tengo que contar Es más, estaba en la terraza ¿No entiendes castellano? Lo que Peter y esa mujer puedan estar haciendo ya no me importa Peter ha muerto para mí Es más, no quiero volver a mencionar su nombre en esta casa Está bien, te prometo que te voy a contar Y no voy a volver a mencionar sus nombres Entonces estaba en la terraza Y de pronto Vanessa salió... Vuelves a pronunciar ese nombre y te juro que me da algo Mira, me quiero tomar un coñá y no hay quien me lo sirva Solo Peter conocía las medidas exactas Ay, perdón, mencioné su nombre No debía hacerlo Mamá, yo entiendo que estés resentida con... Digo, con el ex mayordomo Pero creo que es importante que sepas lo que esa mujer le acaba de hacer Isabela Le dije de todas las formas posibles a... Lo voy a mencionar por última vez A Peter Que esa mujer lo iba a hacer sufrir Y no me hizo caso Ahora que la aguante Me llama a Lorenita Trelles o a Sofía Bogani Ellas pueden recomendarnos un nuevo mayordomo Pero es que nadie va a poder reemplazar a... Haz ese llamado Quiero que se incorpore hoy mismo Una familia decente como la nuestra sí mayordomo Carece de prestigio Y no quiero ni imaginar que vengan a visitarnos Y tenemos que abrir la puerta a una de las dos Como tú digas, mami ¡Gracias! 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 Nunca encontraremos a alguien como Peter Nunca Cierro los ojos Y si sale por la terraza es porque Ha cambiado de parecer Y quiere beber conmigo Pero si no sale Si no sale es porque Porque ya fue Bueno, voy a darle un poquito más de tiempo Porque puede que esté ocupada Pero si cierro los ojos Y sale Y no la voy a ver De repente Se da media vuelta O bueno De repente está ocupada Está con su mamá conversando Oye, ¿con quién hablas? ¿Ah? ¿Con quién hablas? Ah, beringuito No, no, con nadie Con nadie Solo que me estaba haciendo una apuesta yo mismo Sí, mira Cierro los ojos Y si Fernanda sale por la terraza Es porque ha cambiado de parecer O sea, es una buena señal Pero si no aparece Es porque Bueno Pucha, mira Ya que crees en ese tipo de cosas En serio dudo mucho Que Fernanda salga por la terraza, compadre Ella no quiere saber nada de mí, ¿verdad? Mira, yo Yo daría lo que fuera Porque ustedes vuelvan Y la culpa es mía, joder Yo nunca debí presentarte aquí a ni Nataniel No, 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 Mateo No fue tu culpa Fue mi culpa Porque yo sabía lo que le molestaba Pero, sin embargo Me puse a bailar con ella, ¿no? Tiene que haber alguna forma de recuperarla Mira ¿Te puedo dar un consejo de amigos? Escupe, beringuito Fernanda ahorita está muy dolida Yo creo que deberías de esperar un tiempo Así ella se va a calmar ¿Tiempo? No, no, beringuito ¿Tú estás loco? ¿Con tanto tiburonazo que hay suelto? No, hermano De repente se enamora de otro Tengo que hacer algo para recuperarla Voy a hacer lo imposible Por estar con ella nuevamente, hermano Si no, me dejo de llamar a Joel González Espera, Pancho Contesta el teléfono Si es el señor Guerra Me dice que he venido de Safari al África o lo que sea Constructora de las casas Ah, ¿cómo está, señor Guerra? No, Nachito Digo, el señor de las casas no se encuentra Pero me dijo que se fue con Safari a casarse al África Con ella, sí Tenemos visitas ¿Visitas? ¿Quién le abre la puerta a tú? Habrás inventado alguna excusa, me imagino ¿Quién lo va a atender? ¿Qué le vamos a servir? Ay, mamá, tranquila Esta visita no ha venido para ser servida Ha venido para servir Adelante, Berta Mamá, ella es Berta La nueva ama de llaves Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay ¿Quién le abre la puerta a 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 la puerta